Cúcuta, 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 Cúcuta Alegría, júbilo y un gran entusiasmo resumen el sentimiento de los hinchas motilones debido a la buena campaña de su amado Cúcuta Deportivo y no es para menos, desde su regreso a la máxima categoría el desborde de pasión se ha incrementado en la ciudad fronteriza Muy bueno, muy bueno, muy bueno Una elegancia de equipo, así vamos para adelante, vamos a ver si vamos a meterlo entre los ocho Sí, la meta, alejamos desde el centro Excelente, líderes, muy bien, excelente ¿Cómo jugaron los muchachos? Bien, 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 gracias a Dios hicieron un excelente partido y la afición respondió Líder es líder y ese reconocimiento no se lo quita nadie a los hinchas quienes en sus rostros reflejan la alegría de un equipo que viene pisando fuerte y con autoridad en la liga profesional Ganamos un gran partido, le ganamos a un equipo de Unión Magdalena un partido que endulza nuestro corazón y todos los hinchas somos felices Felicitaciones al Cúcuta y volvimos a ser líderes, somos líderes Ahora viene el Clásico Regional ante Bucaramanga Un encuentro que promete emociones a Granel el domingo próximo en la capital santandereana Fabuloso, siempre hemos ganado con ese Cúcuta Deportivo Nunca falla nuestro equipo Anteriores y ahora los presentes Vamos para adelante con las estrellas que Dios nos ayude Y la sangre de Cristo nos cubre con su manto Semana tranquila y de mucho gozo para el hincha Motilón Que disfruta máximo placer con los resultados de un Cúcuta que por ahora Los tiene soñando gracias a una campaña anticipada por los buenos resultados ¡Gracias!